La última presentación y ahora nos cerramos esta jornada, es el cargo de Sergio Gómez, sobre materialización y acceso a datos, basado en la tecnología. Bueno, buenas tardes, gracias por abordar el final. Bueno, mi nombre es Sergio Gómez, esta charla hice en colaboración con Pablo Filiotrani porque soy investigador asociado de la SIC, con cargo equivalente, junto con director, y mi director es Pablo Filiotrani, quien también es investigador de la SIC y es director del ICI. Bueno, el título de la charla es materialización y acceso a datos basados en ontologías. Yo, históricamente, he trabajado primero con Carlos Chenieva, después con Carlos Chenieva y Guillermo Zimari. Entonces, el tema actual de investigación, en parte, se desprende de lo que he venido haciendo anteriormente, como alguien muy sabe una vez dijo, los temas de investigación son como un barco muy grande que cuesta mucho ir cambiando el mundo. O sea, que lo que estoy haciendo ahora se debiló parte de lo que veníamos haciendo antes, que tiene intersección con Lula, con lo que alguna vez hicimos Martín, o sea, razonamiento en ontologías de distribution logics, con lo que hace de Agustini a Liegler, disculpadme, ¿me lo acordás? O a Lanzuda, que es razonamiento con ontologías de Datalow, y bueno, lo que hace Gerardo, también. Bueno, entonces, en lo que estamos interesando en trabajar ahora es en el acceso a datos basado en ontologías, en lo cual es un tema que toca base de datos, toca la parte de intercambio de datos, integración de datos, y acceso a datos delegados, entonces, delegado, o sea, toca la parte de intercambio de software, también. Acá, ¿cómo es que? Ahí, aquí. Bueno, el esquema de la charla va a ser el siguiente. Son, opa, 13 diapositivas. Ahí dice cuánto queda. Vamos a hablar de las motivaciones, el acceso a datos basado en ontologías, la presentación de ontologías en the distribution logics, una diapositiva para mostrar brevemente de qué se trata. El tema en particular tiene la materialización de ontologías a partir de bases de datos relacionales, con un ejemplo muy chiquitito, o sea, de todo lo que se puede hacer, vamos a mostrar el primer ejemplo, nada más. Hablando un poquito de los resultados obtenidos, y finalmente el sumario de lo que se diga, lo que se dijo. Bueno, ¿qué es la web semántica? La web semántica es un invento de la misma persona que inventó la web, que es Tim Bertners B. El cual, esto es lo que quería hacer originalmente, pero en el momento en que se produjo la web, esto todavía no se podía hacer. La web, en la web semántica, lo que ocurre es que los recursos de datos tienen su significado precisamente definido en términos de ontologías. ¿Qué son los recursos de datos? Los recursos de datos en la web normal son páginas web, perdón, direcciones de mail, foros, archivos de imágenes, archivos de texto. En la web semántica uno incorpora los datos. Y el significado de los datos se define en forma precisa, lo cual no quiere decir que sean correctas, porque son más parte de un. En la forma de ontologías, que son teorías lógicas, o sea, conjuntos de reglas más conjuntos de hechos. Entonces, la idea es tener un usuario que va a utilizar programas en los cuales delega su autoridad en el comportamiento de los programas, que van a acceder a páginas web anotadas, cuyo contenido se va a analizar en función de ontologías definidas en metadatos. Las ontologías tienen la forma de grafos, donde la forma esa de grafos viene de los cincuenta, cuando los psicólogos cognitivos descubrieron que la gente pensaba de la siguiente forma. O sea que el cerebro es una máquina a hacer mapeos binarios. Por ejemplo, uno piensa en la vaca, la vaca come pasto, al pasto lo riego por agua, el agua sale de una canilla, la canilla está conectada a un caño, el caño está conectado a una alba. O sea, pienso en funciones de triplas, que son sujeto, predicado, objeto, edifico. Las ontologías se construyen con herramientas de construcción de ontologías, y cuando tengo ontologías que pueden describir objetos semánticamente relacionados, hasta que tienen significados similares, pero que están definidos en forma diferente, hay que realizar lo que se llama la articulación de una a la otra. Que es lo que lo que daba el tema que habló Pablo Cariño. Donde lo que hablaba Ariel es que tengo dos ontologías que son inconsistentes, entonces tengo que decidir qué borro de una ontología a la otra para que las cosas sigan siendo consistentes. Yo en su momento trabajé con la recomendación prebative para atacar el mismo problema, pero que no es lo que estoy haciendo. Bueno, ¿Cómo? Y uno acá puede agregar un motor diferencial para permitir a los agentes que razonen sobre el contenido de los datos. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la base de datos? El problema es que, en general, cuando uno trabaja con aplicaciones viejas, tiene bases de datos definidas en bajo nivel, eso viene por la discusión de hoy con Rodrigo Santos, que hablaba de datos, información y conocimiento. ¿Sí? La base de datos tiene su significado asociado, definido claramente en el esquema de la base de datos, está metido dentro del archivo, pero sin embargo, para los estándares de razonamiento actuales, o de procesamiento de información actuales, esa definición de datos es de muy bajo nivel. Y tiene además el problema que quizás haya sido definida por un programador que ya se jubiló o ya se fue de la empresa, o solamente es entendida por los programadores viejos de la empresa que procesan eso. Entonces, en los últimos 10 años empezó a crecer un área de estudio, que es el acceso a datos basados en ontologías, en el cual se define la lógica de dominio de la aplicación, más la lógica de las bases de datos, con una ontología la cual puede ser consultada por un lenguaje de consultas o por una aplicación, para el caso de los usuarios ingenuos. Y, más abajo, enterradas en la aplicación, vamos a tener más fuentes de datos, que pueden ser bases de datos en distintos formatos, actuales, contextuales, porque estoy pensando en CSV, tabulares, XML, JSON, prelacionales, o sea, hay mucha tela para cortar, y lo que hay que definir en el medio es lo que llaman los marqueros, que indican cómo traducir el contenido de las bases de datos en términos del lenguaje utilizado para representar estas ontologías o bases de información. Entonces, debido a que la capa conceptual se define en función de una ontología, eso la vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es de Christian Logic, los datos están definidos en términos de bases de datos relacionales, eso también lo conocemos, y lo más difuso acá quizás son los mapeos, habíamos dicho que el mecanismo de representación de conocimiento iban a ser funciones milagres, en vez de la vaca que me pasto, tenemos el nombre de este DNI es nombre, o DNI es un nombre, entonces, cómo relaciono estas cosas que señalan el componente de mi teoría lógica, sea hechos con un solo atributo, o con dos atributos, o sea, esto es compatible con la lógica de predicados con dos variables, que es también lo que mencionaba Martín, se utiliza esto porque es restringido, la representación de conocimientos es muy acotada, pero brinda una gran flexibilidad a la hora de tener eficiencia computacional, o sea, cambio, flexibilidad a la hora de representar por velocidad a la hora de calcular respuestas. Entonces, acá por ejemplo, si yo tuviera una base de datos, una tabla de personas, que tiene un atributo DNI, y un atributo sexo, podría decir que DNI es un nombre, si, como resultado de esta consulta, seleccionar el DNI de personas donde el sexo es masculino, y por ejemplo, para pegar los nombres con los DNI, tendría esta consulta, seleccionar el DNI y el nombre a partir de la tabla de acoso. Bueno, hay dos enfoques, al acceso a datos basado en un pedagogía, uno es una virtualización, en la cual uno convierte, hace una conversión de las consultas utilizando la ontología, y gestando la ontología, y solamente se queda con las bases de datos, algo parecido a lo que ustedes hicieron con el paper ese de DbP, vamos, bases de datos. Y otro enfoques es la materialización, en la cual uno convierte el contenido de las bases de datos a hechos ontológicos. Las dos cosas tienen ventacas y desventacas. La ventaja de la conversión de las consultas sobre la ontología al lenguaje y las bases de datos, tiene un tiempo de conversión bastante pronunciado, y el problema de la materialización es que muchas veces no es caro, porque tengo que agarrar la base de datos y convertirlo en una ontología. Sin embargo, hemos decidido atacar el problema de la materialización de esta charla, basado en la heurística de, una vez hablando para la main plan, que es agarrate un pedacito del problema que vos entiendas, y empezar a trabajar a partir de ese pedacito del problema. Y a partir de ahí, andé alificándole, y la cara que yo no me voy a tener que hacer. Estoy en desacuerdo. No, no, no. No hay problema. Bueno, entonces, hablemos brevemente de las description logic. ¿Cuál es la ventaja de las description logic? ¿Qué es lógica? Las description logic son una lógica que permite representar, entre otras cosas, diagramas UML, diagramas entidad de relación, con fórmulas. Entonces, en lugar de cuando uno ve un diagrama UML, o un diagrama de modelo entidad de relación, y mover la mano, y decir, esto está mal, porque esta relación no debería estar acá, uno lo puede convertir en fórmulas, y puede utilizar un programa de computadora, el personal automatizado, que te va a decir, y te va a detectar, por ejemplo, acá hay una inconsistencia en la base de datos, o acá hay una inconsistencia en el nombre de datos. Entonces, acá nos vamos a restringir a dos tipos de axiomas, que van a servir, por ejemplo, para decir que una persona tiene un atributo de tipo nombre, o que el dominio del atributo nombre es un string, o por ejemplo, otra persona es alguien que maneja, y las cosas manejadas son una otra. Estos serían los axiomas que componen, una ontología, y las ascensiones que componen la ontología, es decir, que definen los datos, serían de esta forma, por ejemplo, hay una persona, el nombre de A es Juan, a partir de los axiomas, se puede deducir que Juan es un string, y acá, por ejemplo, podríamos decir que A maneja B, entonces, se puede deducir que A es una persona, y B es un acto. Entonces, ¿cómo hacemos para pegar esto con las bases de datos? Entonces, el único caso que voy a mostrar es el de la conversión de una tabla simple con una clave A a una ontología. Entonces, si tengo una tabla T con este esquema, K es la clave y tengo n atributos A1 hasta A sub n, y tengo una instancia relacional, o sea, estas serían las tuplas de la tabla, K1, A1, A1, etc. Para representar el esquema de la tabla, voy a utilizar las herramientas que mencioné antes, por ejemplo, debo crear un concepto T, que es el nombre de la tabla, y para cada atributo A sub i, cuando viene de sub i, hay que crear dos acciones. Hay que decir que los T tienen un atributo A sub i, y que el tipo de A sub i es de sub i. Y lo que voy a hacer es que para cada fila de la tabla, voy a crear una ascensión, para decir que K sub i es un T, K sub 1 es un T, tendría K sub 1 es un T, K sub 2 es un T, etc. Y después, para cada atributo, voy a decir que el valor de K sub j para el atributo A sub i es A sub i, para todas las tres plantas. Entonces, veamos un ejemplo. Si yo tuviera una tabla que representa autos, donde la clave es la patente, y tengo una marca, un modelo, un peso, si el otro se usaba, la fecha que lo compré, y el número de puertas, por ejemplo, ABC123, es un Chevrolet Corsa, que pesa mil kilos, es nuevo, que lo compré el 1 de octubre del 2010, y tiene cuatro puertas, podría crear un filtro UST de SQL, para quedarme con una porción de la tabla, y en este caso, me quedaría con solamente la primera fila. Entonces, ¿cuál sería la materialización de esta tabla con autología? Tendría, por ejemplo, una acción que dice, los autos tienen marca, la marca es de tipo string, ¿cómo digo que ABC123 es un auto? Tengo un hecho que dice, car, que es, ABC123 es un auto, ¿cómo digo que la marca de ABC123 es Chevrolet? La marca de ABC123 es Chevrolet, y los autos tienen un número de puertas entero, sería que los autos tienen un atributo número de puertas, y el número de puertas es simple. ABC123 tiene cuatro puertas, está representado de esta forma. Entonces, la ontología metagraficamente, tiene la forma de esos grafos de los que yo hoy hablaba, temprano, diciendo la vaca, cuando hay pasto, el pasto lo riego con agua. Entonces, por ejemplo, tendría, los autos tienen una fecha de compra, de tipo string, que esto no es un par, pero en realidad es un problema de auto, porque las fechas no tienen, no se pueden representar, porque es un par que no pude resolver, como una, o sea, ahora no tiene tipo fecha, hay que comprometerse con otras ontologías, por ejemplo, el peso es de tipo double, usado es de tipo boolean, el número de puertas es de tipo entero, el modelo es de tipo string, etc. Y la instancia se veía de esta forma, por ejemplo, el auto ABC123, fíjense que esto es una URI, que es la generalización de las URLs, las relaciones también se representan con URIs, entonces, por ejemplo, el auto de patente ABC123, en la ontología food.org, y estoy hablando de la clase CAR, tiene una fecha de compra, igual a 2010, 10 del 1, y ahora 0000, etc. para nosotros, bueno, esto es muy lindo para verlo dibujado, pero en realidad, a la hora de utilizarlo en la computadora, esto tiene una serialización OML, en el lenguaje A. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Las publicaciones son magras, todavía tenemos dos artículos del Congreso, donde formalizamos y ejemplificamos cómo implementar, interpretar un mapeo de tablas con una clave primaria, que es lo que conté recién, relaciones uno a muchos, relaciones muchos a muchos, mapeo de tablas y claves primarias, y mostramos cómo aplicar esto en gobierno electrónico, que es lo que hablaba, que es lo que hablaba. Es un ejemplo muy chiquito de acuerdo. Bueno, entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una aplicación muy chiquitita, que se puede descargar de esa URL, que ahora está creciendo, ya tiene un poco más de funcionalidad, sin embargo, necesitamos, ya no queda en el mundo, nosotros necesitamos muchos alumnos de grado, que estén interesados en aumentar la funcionalidad, para resolver su licenciatura o ingeniería, haciéndole un favor a la humanidad. Entonces, tenemos un prototipo que ha sido codificado en Java, accede a una base de datos H2, o sea, tenemos la necesidad de resolver otros formatos de base de datos, para exportar el esquema y la estancia de sustancias en varios formatos de DOM, utilizando la WAPI, utilizamos la Direct WAPI, la Specification, y las directivas de Konchakoff, que son los autores que trabajan con los italianos amigos de Pablo, y los colegas de Pablo y de Trani. El trabajo tiene las tecnologías del arte, al proveer definiciones generales de cómo las tecnologías deben construirse, ya que la Direct Mapping Specification solo provee ejemplos sin formalización, y me hago esto de lo que decía Axel hoy, que cuando estás programando algo que ya está programado, estás haciendo las cosas mal. Bueno, en parte estamos programando cosas que ya están programadas, pero tiene su razón de ser. Primero es que muchas de las cosas que están programadas no hacen las cosas tal cual como uno quiere, y cuando las querés arreglar es muy difícil. Muchas otras que están programadas son startups que han surgido a partir de investigaciones en universidades y se han convertido en productos que hay que pagar. Pero bueno, es el precio del éxito. ¿Para quién esperemos que esta investigación podra ser útil? Para desarrolladores de sistemas de información modernos, donde haya fuentes de datos múltiples, que se necesiten acceder en un lenguaje de consultas unificado, como por ejemplo Sparkle, o utilizar razonamiento en Description Logics con razonamientos estándares, como por ejemplo Herring. Nosotros ya hemos probado que esto lo hicimos en función. Bueno, entonces, ¿de qué hablamos en la charla? Última diapositiva. Presentamos un marco de definiciones, o en el trabajo, en el otro trabajo por lo menos que hemos publicado, un marco de definiciones para permitir la interpretación de bases de datos en metodologías. Hicimos una pequeña aplicación que trabaja con bases de datos en formato H2, y las exporta como ontología sound, en formato XMR o N3. Utilizamos JAO, porque es en lo que están hechas las tecnologías en las cuales nos apoyamos. Utilizamos JVC en particular, la OLAPI. Y el tema brinda posibilidades de trabajo para trabajos de edad y posgrado, en un área que involucra la lógica, para las que les gusten las cosas más duras, tecnologías de base de datos, para los que les interese irse de la universidad y trabajar en la industria, y adquirir un conjunto de conocimiento que quizás se vuelva de moda, si no ya está de moda en 5 años, lo cual involucra ontologías, linked data, web semática, y representación de conocimiento y el racionamiento automatizado. Hay otras cosas para hacer, como mencionaba Gerardo hoy al principio, entonces, por ejemplo, uno cuando trabaja con base de datos, se puede caer para el lado del paralelismo, para utilizar consultas, tema que me supera, porque bueno, hay gente de universidad, y uno a través de comunicación que sabe del tema. También está la gente que trabaja del otro lado, los que agarran linked data, y se agarran ontologías, y dicen, o datos en RDF, o sea, grafos, y dicen, y bueno, ya va a tener listo, quiero inferir un esquema. Bueno, ahí entra la parte de el machine learning. Vamos. O sea, que hay mucho para hacer. Y después, lo que más o menos dice la heurística de investigación, es que cada vez que a partir de un formalismo de datos, podrás repetir de vuelta toda la investigación que se hizo antes, haciendo de vuelta todo lo mismo. Como la gente se reinventó con la web y lo de representación de conocimiento y razonamiento que nos reinventaron, o se reinventaron con la parte de Burseman. Si, ojo, nos están grabando. Exacto. Eso es cierto. ¿No? En realidad, los que se reinventaron, son ellos. Los que se reinventaron son los que se reinventaron. Bueno, la sociedad de conocimiento tiene 40 años. 40 años. Bueno, es el final de la charla. Gracias por escuchar y si hay alguna pregunta estaré dichoso de ver si ya puedo contestar. Chau.